En el marco de las actividades que se realizan por el mes de concientización por la lucha contra el cáncer de mama, reiteramos la invitación para este sábado a las 10 de la mañana en la sede de ALSEC, en la calle 9 de Julio, esquina Coronel Suárez, para realizar una pequeña caminata, una caminata simbólica de concientización aprovechando la oportunidad de que es el fin de semana previo al Día de la Madre tratando de concientizar cada vez más a la comunidad de San Rafael por eso los invitamos a todos que se sumen a esta actividad que está organizada por todas las entidades que trabajan en San Rafael con esta temática y bueno, ayudarnos a propagar esta concientización para que las mujeres de San Rafael puedan ser diagnosticadas a tiempo porque si el cáncer de mama se diagnostica a tiempo se puede curar.